Llega nuestro espacio de noticias universitarias en contacto estrecho. Sí, vamos a hablar como ya comenzamos en lo que fue el programa anterior con esto de este bloque para poder hablar de la UNLAR que se viene poder conocer a los y las candidatas a rector y rectora por la universidad que sabemos que mañana jueves vence el plazo para presentar las candidaturas así que también vamos a estar muy atentos a ellos para los próximos programas pero hoy con quién nos toca hablar la invitada hoy tiene que ver con Alicia Leiva que es candidata a rectora justamente de la UNLAR por el Frente de Integración Regional. Profesora Leiva, la saludamos. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Un gusto estar en contacto estrecho con usted Matías y Natalí. Muchas gracias. Le explicamos a la gente que el mecanismo es preguntar siempre las mismas consultas a los distintos candidatos y tratar de ir conociendo sus perspectivas de la UNLAR que se viene. Arranco preguntándole con un tema que es recurrente que es cómo se logra la calidad académica en la UNLAR en la mirada que ustedes tienen como proyecto. Bueno, la calidad académica se logra atendiendo a los distintos factores que intervienen en el ámbito universitario, es decir, atendiendo al docente, al estudiante, al no docente y al graduado. ¿Cómo logramos la calidad académica en atención al docente? Bueno, es fundamental la consolidación y la conformación de los equipos de cátedra. Es decir, que un equipo de cátedra esté constituido por su profesor titular, asociado, adjunto, JTP, ayudante de primera y que estos tengan la dedicación que corresponde. ¿Para qué? Para que esto les permita cumplir con sus funciones, las funciones de enseñanza, de investigación, de función, de transferencia. Es muy importante para lograr esta función que tiene que cumplir el docente, la capacitación continua, las políticas de posgraduación, la internacionalización, la movilidad docente. Son aspectos muy importantes que tienen que ver con la función de la enseñanza y también todas las políticas que tengan que ver con que pueda cumplir con sus funciones de investigación, como la generación de recursos, la participación en programas que permitan el financiamiento para poder trabajar en investigación, para poder conformar los equipos y la formación de recursos humanos. También participar en programas que permitan el financiamiento de la extensión y de la transferencia. ¿Para qué? Para que el docente y su equipo y el mismo estudiante pueda transferir sus conocimientos o los resultados de su investigación al medio y estén atentos a las necesidades que nos demanda la sociedad. También es muy importante estar atento al estudiante con todo lo que tenga que ver con políticas, no solo del acceso a la educación universitaria, sino también a acompañarlo en políticas que eviten el desgranación y la deserción. Todo lo que pueda contribuir a que ese estudiante pueda hacer ese trayecto de formación en la universidad. Asegurar su formación práctica a través del equipamiento de los laboratorios, de los insumos, esta articulación que tiene que haber entre las unidades académicas y las unidades didáctico-productivas o el hospital que aseguran la formación práctica del estudiante. Y también todo lo que tiene que ver también la movilidad y la internalización para el estudiante, ¿no? Y también tener en cuenta al personal no docente, que cumple una función muy importante, que es importante atender a su capacitación, a su formación continua, porque va a intervenir en procesos muy importantes que tienen que ver con las equivalencias, con la aplicación de normativas, con distintos trámites que tienen que ver con el avance del estudiante en la universidad. Y también atender al graduado, en esta interacción con el graduado, que es la conexión con el medio a través de sus experiencias de formación y desempeño laboral. Decana, usted justamente recién hablaba de los no docentes, en primera instancia también de los docentes. Queríamos preguntarle cómo se garantizan justamente los concursos de docentes y no docentes. Bueno, se garantizan así como lo hemos hecho nosotros en el Departamento de Aplicadas. Nosotros hicimos 12 procesos, 12 concursos abiertos de antecedentes y oposición desde el 2017 ahora, aún mediando pandemia, 10 en la sede capital, 2 en sede del interior, 1 en sede Chepe y otro en sede Chamical. Y hemos hecho 47 procesos de selección de interino para la cobertura de suplencias. Aplicando las normativas, incentivando, trabajando en coordinación con los directores de carrera, que estén atentos a las necesidades de sus cátedras para, bueno, cumpliendo la normativa, poder llevar a cabo estos concursos y estos procesos de selección para la cobertura de suplencias o promoción. ¿Usted cree que se puede lograr la reestructuración orgánica funcional en un mandato de 3 años, en los próximos 3 años? Sí, por supuesto, por supuesto que se puede lograr. Y se puede lograr dándole participación, intervención a los actores que están en cada una de las áreas de la universidad. De una de las sedes, las unidades académicas o de las distintas áreas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, los que intervienen, los actores que intervienen, hacer un análisis, un diagnóstico, qué funciona, qué no funciona, cómo puede funcionar mejor. Y a partir de ese diagnóstico, hacer una planificación, un plan estratégico de cada área, con objetivos claros, con líneas de acción, en un cronograma, con un cronograma, y consensuar esas posibles soluciones. Con eso, por supuesto, que se puede lograr la reestructuración. Bueno, y algo mencionaba recién sobre las sedes y delegaciones en torno a los concursos. Pero digo, ¿cuáles son sus planes quizás para trabajar allí en el interior también? Bueno, para nosotros es una política muy importante dar un lugar preponderante a las sedes regionales. Y bueno, la señal de eso es que nosotros, en nuestro frente, el Frente de Integración Regional, en la constitución de su fórmula, le da la precandidatura de rectorado a un referente de las sedes regionales. Nosotros hemos propiciado que cada sede y cada unidad académica genere, a través de la participación, sus referentes. Y les pedimos a las sedes regionales que ellos eligiesen quién podía representarlos en la figura del vicerrectorado. Y así es como en la precandidatura de vicerrector está el ingeniero José Vera Díaz, que es el actual decano de la sede Chamical. Entonces, bueno, ya hay una señal clara de la importancia que le damos a las sedes regionales. Que las sedes regionales tienen la misma importancia que la sede capital. Entonces, todas las políticas académicas, todas las políticas que se aplican en capital, también se tienen que aplicar en las sedes. Todo esto que hablaba yo, relativo a la calidad académica, a la excelencia académica, tiene que implementarse en las sedes regionales. Y cuál es algo, un paso, una medida muy importante, la descentralización operativa del presupuesto, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legal. Es decir, que las sedes tengan una autonomía operativa que les permita funcionar dinámicamente, efectivamente. Y tenemos que mejorar la comunicación y la coordinación entre las secretarías del rectorado, las unidades académicas y las sedes regionales. Entonces, podemos trabajar en plena coordinación en igualdad de condiciones. Le hago una consulta que tiene dos partes, pero que están vinculadas. Preguntarle cuál es para usted la principal virtud de la gestión de Calderón que termina después de dos mandatos. Y también cuál es el principal defecto o la principal crítica que le hace a la gestión del actual rector. Bueno, la verdad que me parece que no soy yo quien tiene que emitir esa opinión. Yo creo que esto tiene que, la que tiene que expresarse es la comunidad universitaria. Creo que el tiempo va a decir, va a hablar de las cuestiones de cada uno de los que se sucede. Así que, bueno, me parece que le corresponde a la comunidad universitaria emitir estos juicios. Bien, Decana. Y la última consulta que le queríamos hacer era, pensando en esto de que tener a la primera rectora mujer en la UNLAR va a ser algo histórico para nosotros, si sucede. Pero digo, la candidatura, ¿para usted qué significa en su vida y en su carrera? Bueno, para mí significa una gran oportunidad de canalizar las expectativas que tiene la comunidad universitaria. Es una gran responsabilidad como mujer, el lugar que se brinda, que se puede ocupar, es una gran responsabilidad. Y yo la veo a la gestión como rectora un servicio. Para mí es una posibilidad de servir a la comunidad universitaria y a la sociedad riojana en general y a la comunidad universitaria del país a través del servicio. Poder implementar políticas de derechos humanos, de inclusión, de perspectiva de género, de atención a la diversidad y de vivencia de valores, ¿no? Que la comunidad universitaria viva valores como son el compromiso, la transparencia, el diálogo, la participación, la equidad. Y a partir de que nosotros en la comunidad universitaria podamos vivir esos valores, trasladarlos a la familia y a la sociedad para poder generar una transformación de la región. Desde la vivencia de los valores y desde la formación de profesionales que no sean excelentes solamente en la parte disciplinar, sino como personas, ¿no? Y atentos a las necesidades del medio para que la universidad pueda estar al servicio de la comunidad, de la provincia y de la región. Así que, bueno, es un desafío muy importante, pero sobre todo para mí es un servicio. Candidata rectora Alicia Leiva, muchísimas gracias por este contacto con Contacto Estrecho justamente y estaremos charlando nuevamente antes de las elecciones seguramente. Abrazo enorme. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Matías y Nathalie. Un abrazo. Un abrazo.